¿Cuál es el grupo de amigos de Florida? ¿Tú fue en el flax? ¿Eso es...? ¿Mi acabear seguridad? ¿Te encantó? ¿Y eso fue? Yo salí de eso. ¿Y de eso? Sí. ¿Y de motores? ¿Qué tiene que decir? De qué motores? Yo robé motores. Osea que acusa de múltiples robos. ¿Qué decían entonces? Yo no sé de lo que me están acusando. ¿Qué importante tú estás frente? ¿Tú sales en un video ahí que se muerde? Yo salí de ese caso, a mí me aceitaban de ese caso. ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades? ¿Qué tú le dices? Ellos fueron que me aceitaban de ese caso, yo no sé de más nada. ¿A ti qué te está identificando? A mí me está identificando, pero imagínate. A mí me aceitaron de ese caso. ¿Tú no tienes nada que ver? Yo no tengo nada que me digan eso. Ahí están los presos en otras ocasiones. Yo no sé. ¿Por qué razón? Pues lo mismo. ¿Cómo es lo que tú le dices? ¿Cómo es lo que tú le dices? ¿Cómo es lo que tú le dices? Yo no toco. ¿Cómo es lo que tú le dices? Yo no toco.